Los miedos de los niños suelen ir evolucionando y cambiando. No se tiene miedo a las mismas cosas a una edad que a otra. Silvia Álava, psicóloga experta en problemas de la infancia, nos desvela cuáles son los miedos evolutivos principales hasta los dos años de edad. Hay una serie de miedos que son evolutivos. Por ejemplo, en torno a los seis meses, el niño ya empieza a extrañar. Empieza a extrañar a su adulto de referencia, que generalmente es su mamá. Por eso es verdad que hay niños que en esa edad, en torno a los seis meses, hasta entonces habían estado como muy contentos de pasar de mano en mano y de que todos les pudieran coger y llega de repente esa edad y cuando no está con su mamá, pues como que se ponen a llorar o se remueven un poquito más. Porque esa es la edad en la que el niño empieza a extrañar a los padres. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que decimos es que es bueno que los niños salgan de la habitación de los padres por la noche, pues en torno a los cinco meses, para que cuando se despierten no extrañen tanto a sus figuras de referencia a la mamá y al papá. Luego, por ejemplo, también es habitual, pues en torno a los dos años hay un cierto miedo de abandono. Cuando al niño lo dejas en la guardería con los dos años, a veces se queda un poquito más intranquilo porque es como, pero seguro que me van a venir a buscar. Entonces, lo más probable es que el niño se anguste un poquito, se quede ahí un poco llorando y a los cinco minutos ya se le ha pasado, ya se pone a jugar, ya está súper feliz con el resto de los niños y luego cuando vamos, su profesora, los educadores nos dicen que va, si saliste por la puerta y estuvo todo el rato jugando. Entonces, tampoco habría que darle más importancia. El problema lo tendríamos un niño que vemos que ya ha pasado ese periodo de adaptación y ya ha pasado ese periodo de miedo o de angustia de separación y no empieza a tener claro que su padre va a volver y se tira toda la mañana llorando. Ahí hay que valorar, no puede haber otro problema. En torno también a esta edad suele aparecer el miedo, incluso cuando son un poquito más mayores, más cerca de los cuatro años, puede aparecer un cierto miedo a la oscuridad. Ahí tampoco hace falta que nos pongamos muy tajantes de tienes que dormir con la luz completamente apagada y con la presión abajada. No pasa nada por dejarles una pequeña luz indirecta. De hecho, además venden muchas lucecitas, de las que se pueden poner en un enchufe o una pequeña lamparita por la noche, que proyecte una luz, que sea una luz indirecta, que simplemente al niño le dé un poquito de seguridad porque no está totalmente a oscuras. Y según el niño va creciendo, él mismo nos va a decir un día mamá, papá, ya soy mayor, no necesito la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!